Las estafas de fraude de salud han existido durante cientos de años y juegan con el deseo de una cura rápida o milagrosa. Los vendedores de aceite de serpiente de antaño hoy se han transformado en los vendedores engañosos y de alta tecnología de la actualidad, aprovechándose de los deseos de las personas de soluciones fáciles para problemas de salud difíciles, tales como el Alzheimer, la artritis, el cáncer, la diabetes, la pérdida de la memoria, el rendimiento sexual, la pérdida de peso, influenza y otras enfermedades infecciosas. De acuerdo con la administración de alimentos y medicamentos, un producto de salud es fraudulento si se promociona engañosamente como efectivo contra una enfermedad o condición de salud, pero que realmente no se ha demostrado científicamente que sea seguro y efectivo para ese propósito. Los estafadores promocionan sus productos con un mercadeo o marketing inteligente, a menudo utilizando tácticas dirigidas a poblaciones específicas a través de la internet y el correo electrónico, pero también de boca a boca a través de los periódicos, revistas, televisión y correo directo. Las estafas de fraude de salud proliferan en los sitios de redes sociales y en las aplicaciones de mensajería cerrada. Los consumidores pueden aumentar sus posibilidades de identificar y evitar las estafas de fraude de salud si es que se enfocan en ser inteligentes, conscientes y cuidadosos cuando compran productos para el cuidado de la salud. Las estafas de fraude de salud también se pueden encontrar en otros lugares, tales como tiendas de conveniencia, estaciones de servicio, mercados de pulgas y tiendas no tradicionales, dirigidas a personas con dominio limitado del inglés tal vez y acceso limitado a servicios e informaciones de atención médica. Otros riesgos incluyen productos potencialmente peligrosos o no probados que son pedidos directamente desde fuentes en el extranjero por correo, para así eludir las inspecciones normales de la aduana y otras medidas de seguridad. Usted debe desconfiar de los productos que afirman curar una amplia gama de enfermedades. Se continúa enviando cartas de advertencia y tomando medidas de cumplimiento según corresponda contra las empresas que comercializan productos curativos falsos. Estas curas milagrosas en realidad no existen, son falsas y lo único que venden estas empresas son falsas esperanzas. Las historias de éxito como aquellas que dicen me curó la diabetes o detuvo inmediatamente mi infección de tal enfermedad son fáciles de inventar y nunca reemplazan la evidencia científica. Las reseñas que se encuentran en los mercados, en líneas populares y en las redes sociales podrían ser falsas. Pocas enfermedades o condiciones pueden ser tratadas rápidamente, incluso con productos que son legítimos. Debe tener cuidado con aquellos lenguajes que dicen que pierda 30 libras en 30 días o protégete de infecciones virales o elimina el cáncer de piel en sólo días. No se deje engañar por descripciones como aquellas que dicen cura completamente natural. Tales frases se utilizan a menudo en fraudes de salud para llamar la atención y sugerir que un producto es más seguro que los tratamientos convencionales. Estos términos no necesariamente equivalen a su seguridad. Algunas plantas que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo los hongos venenosos, pueden ser dañinos e incluso matar cuando se consumen. Además, se han encontrado también numerosos productos promocionados como curas o tratamientos totalmente naturales que en realidad contienen dosis ocultas y peligrosamente altas de ingredientes de medicamentos recetados u otros ingredientes farmacéuticos activos. Su alarma debe sonar cuando vea una afirmación u otras similares, como por ejemplo, nuevo descubrimiento, resultados garantizados o ingrediente secreto. Si es que se aprobara una cura real para una enfermedad grave determinada, ésta sería ampliamente difundida a través de los medios de comunicación y prescrita por profesionales de la salud que tienen licencia y no se pegarían los anuncios en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería. Tampoco se enterrarían los sitios web anuncios impresos e infomerciales de la televisión. Debe tener cuidado con afirmaciones como ésta. Ésta es la cura que nuestro gobierno o los farmacéuticos no quieren que usted sepa. Este tipo de anuncios se utilizan para distraer a los consumidores de las preguntas obvias y de sentido común sobre la llamada cura milagrosa. Los productos fraudulentos no sólo no pueden cumplir sus promesas sin fundamento, sino que pueden causarle lesiones graves o incluso la muerte. Además de desperdiciar dinero y retrasar diagnósticos que pueden salvar vidas y tratamientos probados científicamente, los productos fraudulentos a veces contienen ingredientes ocultos de medicamentos que podrían ser dañinos cuando los consumidores los toman sin saberlo. Incluso con estos consejos que usted ha escuchado, los productos de salud fraudulentos no siempre son fáciles de detectar. Si usted se siente tentado a comprar un producto no probado o con afirmaciones cuestionables, primero debe consultar con su médico u otro profesional de la salud para que le explique lo que usted necesita escuchar. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los fraudes de salud. Recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día.